Nadadoras, árbitras de fútbol, atletas, deportistas en general y estudiantes del programa profesional en deporte de la Universidad del Magdalena fueron homenajeadas como parte de la conmemoración del mes de la mujer. Bueno, esta universidad me ha abierto las puertas desde el momento uno desde que llegué acá. Académicamente me ha ayudado demasiado porque como deportista es muy difícil hacer dos cosas a la vez. Siempre recibo apoyo en general para poder avanzar deportiva y académicamente. La universidad me dio la oportunidad de estudiar espectacular. Ha sido una carrera maravillosa en la cual yo puedo explorar en el agua, me puedo sentir feliz. En el emotivo acto liderado desde el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, hubo espacio para reconocimientos y compartir experiencias de cada una desde sus diferentes roles en el deporte. La vida te da la oportunidad de toda esa gama que nosotras tuvimos, expresárselas a cada uno de nuestros estudiantes aquí en la Universidad del Magdalena y pregunarlos a ellos de que van a ser docentes y que van a transformar la conciencia de los futuros, de los futuros estudiantes de ellos. Uni Magdalena valora el aporte de la mujer a la transformación de vidas y reconoce su potencial en el deporte como actividad en la que ellas también son protagonistas, son campeonas. Reconocer a la mujer como el valor fundamental de nosotros y de los programas porque son el soporte de nosotros, son la guía y nosotros seguimos un camino institucional que hace mucho beneficio y hace mucho beniplácito a la mujer Uni Magdalena.